Vamos a ver una cosa del cine expresionista alemán, es Muda. ¿Muda? Muda. En blanco y negro y se llama Historia de un carro lechero. Qué fascinante, ¿no, Pepe? Es la simple historia de un hombre que recorre las calles de Berlín en su carro lechero y tiene un mensaje próspero, ¿no? De esperanza. Pero habla también de la desigualdad que iba a ser el futuro de este mundo. La desigualdad. Y hay tiros, miren, bolas y eso. No, no, pero si querés te vas al casito de la esquina, te compras una Playboy y te rajás un tiro con una 38. Acomódense bien porque dura cuatro horas y media. ¿Sí? ¿Cuatro horas y media dura? Cuatro horas y media para demostrar que no hay futuro. Bueno, para eso te traigo una foto de mis chiquitos en un minuto y ya está. Paulita, tranquila, mi amor. Y va, mamita, no te muevas, ¿eh? Ay, Marilena, acompañá, me parece que en casa hay un despelote. Sí, claro. ¿Qué le pasé? Menos más que se fueron. Porque tengo una sorpresita para vos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver. En este video yo le digo a Maris que están grabadas las Olimpiadas, ¿viste? Como a ella no le gusta el deporte, nunca lo ve. Pero acá hay otra cosa dentro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Te morís, Pepe. Un striptease de la culona en mi viaje a Cancón. Discomunal. Discomunal. Dios mío. Ya, ahí está. Oh, a ver. Mira cómo. Ay, pero... Bueno, con suerte es falsa alarma. Ay. ¿Qué pasó? Vi a una mujer desnuda. No, tesoro, por favor. Era el final del carro lechero. Pero cómo, ¿en el carro del lechero trabajó una chica en pelotas? No, creo que... Creo que era una prima de Robert Duval que estaba así. Me estás mintiendo. Robert Duval no trabaja en el carro del lechero. Bueno, me mareás, María. Son todos actores alemanes. ¿Vos desconfías de mí? Bueno, no sé. No sé qué confiar. Porque yo acabo de ver una chica en bolas y no me parece que esté al final del carro del lechero. Yo acabo de ver una chica en bolas y no me parece que esté al final del carro del lechero.